Cuando Jesús le dice estas palabras, que va a la casa de Jairo, la niña está agonizando, a punto de morir. Pero cuando Jesús llega al territorio, los parientes y los familiares de Jairo salen al encuentro y le dicen, ya no hay esperanza, ya no hay solución, porque la muchacha se murió. Mi almadora, anda Dios amado, yo no sé qué fue lo que el enemigo te ministró, aleluya, yo no sé si la muerte visitó tu casa, yo no sé, aleluya, en quién tú has puesto tu esperanza, mi almadora, aleluya. Pero una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es la que dice Dios, aleluya. Los hombres dijeron, la muchacha se murió, mi almadora, Jesús dijo, ella solamente está durmiendo. Mi almadora, anda Dios amado, vengo a decirle a alguien en este día, te dieron por muerto, pero todavía no está vivo. Mi almadora, anda Dios amado, mi almateadora, cordero, aleluya. Cuando usted lee, usted se va al versículo 41, usted se da cuenta que cuando Jesús entra a la casa, aleluya, le dice a la jovencita Talita Cumi, que es, niña, a ti te digo, levántate, que es lo que te estoy diciendo, que lo que dijo el diablo no se cumplió, se cumplió lo que dijo Dios, anda Dios mío, y lo que dijo Dios se cumplirá en tu vida, aunque el diablo no quiera. Alguien que grite gloria, por favor, aleluya, fue que Dios dijo que contigo, anda Dios mío, lo iba a hacer, tu matrimonio lo iba a restaurar, tu ministerio lo iba a levantar, tu casa, anda Dios mío, no será igual, anda Dios mío, Padre, santa, alguien que grite gloria, por favor, que no se oye, anda Dios mío, escucho la voz de Dios, que le dice a alguien en este día, Talita Cumi, a ti te digo, levántate, 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 alguien que grite gloria, por favor, anda Dios mío, levántate, levántate, que tú no estás muerta, levántate, que tú no estás muerto, anda Dios mío, todavía hay esperanza, alguien que grite gloria, pastor Guillermo, yo vine a celebrarle el culto a Yobá, mi almadora, anda Dios amado, ahí está la gloria de Dios, santa, los papas son, mina, anda Dios amado, cordero, se está metiendo el judío aquí, mi almadora, hurra, papas, pasó, al nombre de Cristo, cuánto le dan un aplauso a Dios por cada amigo que está aquí en esta noche, gloria al nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios, aleluya, gracias Señor amado, gloria al nombre del Señor, estamos un poquito agotados, un poquito cansados, echamos el día entero aquí preparando todo para ahora estar honrando el nombre del Señor, aleluya, si hubiese sido por mí, yo le hubiese dado esta parte a otro, pero yo sé que tengo un compromiso, gloria al nombre del Señor, con alguien de parte de Dios, en esta hermosa noche, yo quiero que usted vaya abriendo su Biblia, en el libro de los hechos, gloria a Jesús, te adoramos Jesús, yo siento el pueblo como muy callado, mientras usted busca el libro de los hechos, usted puede decir aleluya, usted puede decir gloria a Dios, usted puede gritar Cristo vive, libro de los hechos capítulo 20 verso 9, aleluya, cuando todos lo tengan pueden decir o pueden gritar amén, gloria al Señor y si son tan amables, se ponen de pie para hacer reverencia a la santa y divina palabra de nuestro Señor, gloria al nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Espíritu de Dios, mi alma te adora, mi alma te bendice Dios, si hay alguien que no me conoce, mi nombre es Loen y Guzmán, gloria al nombre del Señor, soy de aquí mismo de este lugar, aleluya, gloria al Señor y me regocijo en Dios de poder estar trayéndole esta actividad al junto de la iglesia, del ministerio, amén, a esta comunidad, gloria al nombre del Señor, hace mucho que Dios había puesto esto en mi corazón y llegó la hora, diga conmigo, llegó la hora, aleluya, y por ser palabra de Dios leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 29, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto, gloria a Jesús, levante su manito al cielo, si usted está aquí y dele gracias al Señor por su palabra, gloria al nombre del Señor, aleluya, si el pueblo que está aquí no quiere gritar gloria, no quiere dar gracias con dos o tres que estén dispuestos, aleluya, yo lo voy a hacer en esta noche, mi alma adora Dios, aleluya, la palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, pues ahí está la presencia del Cordero, oh gloria, alguien que alabe a Dios por favor en este día, anda Dios amado Espíritu de Dios, yo te doy gracias en esta hora, gracias por tus palabras Dios amado, yo te pido que vengas hablando a este pueblo conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad Dios mío, ven libertando Dios amado, ven restaurando, ven rompiendo la cadena, en el nombre de Jesús, recibe tu gloria Dios, aleluya, que mientras yo predique Dios amado, los enfermos sean sanos, oh Dios mío los atados sean libres, en el nombre de Jesús, habla Dios amado a este pueblo, conforme a tu propósito Dios, conforme a tu voluntad, tráele una palabra del cielo, una palabra revelada Dios amado, habla a este pueblo que grita a voz de Dios y no de hombre, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al nombre del Señor, a su nombre, tome su asiento unos cuantos minutos, aleluya, gloria al nombre del Señor, trataré de no ser muy extenso, te adoramos Espíritu de Dios, gracias Señor, y por estar hablando con el tema, me dieron por muerto, pero sigo vivo, gloria al nombre del Señor, yo quiero que usted agarre a alguien por favor, y le diga, me dieron por muerto, pero sigo vivo, mi alma adora el nombre del Señor, hay gente aquí que Dios tiene propósito con ellos, que hoy le vino a traer una palabra del cielo, una palabra revelada, oh gloria a Dios, gente que no tenían esperanza, gente, aleluya, que no encontraban solución, gente que no encontraban la salida, aleluya, yo vengo a hablarte de aquel que es la salida, de aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, oh gloria a Dios, hay que entender hermano, hay que entender iglesia, hay que entender amigo, que donde Cristo llega, algo tiene que suceder, donde Cristo llega, algo tiene que cambiar, donde Cristo llega, algo se tiene que romper, oh gloria, y Cristo ha visitado los nandos, la limoncillo en este día, que hay que grite gloria por favor, me dieron por muerto, pero sigo vivo, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, cuando el Señor me dio este tema, para esta actividad, me dieron por muerto, pero sigo vivo, y el sentir que yo tenía en mi corazón, era de yo predicar, levántate de nuevo, gloria al nombre de Jesús, aleluya, pero en intimidad con el Espíritu Santo, el Señor ministraba mi vida, y me decía, si yo te di el tema, es para que tú me prediques, bajo ese tema, gloria al nombre del Señor, aleluya, por eso vengo a gritarle fuerte a alguien en este día, que todavía hay esperanza, aleluya, donde el diablo pensó que tú te ibas a morir, y ahí Dios te va a levantar, y ahí Dios te va a restaurar, y ahí Dios te va a... anda Dios amado, alguien que grite gloria por favor, y cuando nos vamos al libro de los hechos, capítulo 20, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, un hombre llamado por Dios, que andaba predicando la palabra en diferentes lugares, este hombre en un tiempo era enemigo de la iglesia de Jesucristo, de manera que este hombre no era predicador, sino perseguidor a su nombre, oh gloria a Dios, pero un día, este hombre tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria, cuando este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo, la vida de este hombre cambió, este hombre no siguió siendo igual, de manera que cuando Cristo llega a la vida de Pablo, oh gloria a Dios, en vez de él perseguir, él empezó a decir, aleluya, aquel a quien yo perseguía, se me metió por dentro, aquel a quien yo perseguía, me cambió, me restauró, ahora yo entiendo, yo predico, que aquel a quien yo perseguía, es real, es verdadero, ahora yo entiendo que se levantó de entre los muertos, ahora yo entiendo, aleluya, que él vive, que él reina, alabado sea Dios, ahora yo entiendo que la tumba está vacía, anda Dios amado, ahora yo entiendo que él no está muerto, no él vive, Dios mío, alguien que aleve a Dios, por favor, en esta hora, y dice la palabra del Señor, que este hombre predicando, dentro y fuera de tiempo, llega a un lugar, llamado Troas, cuando está en aquel lugar, la Biblia dice que este hombre, donde él sentía, aleluya, que había necesidad, ayer se quedaba, la palabra dice que entró al aposento alto, de aquel territorio, donde allí, dice, él daba la palabra, a los amigos, a los hermanos, que estaban en aquel lugar, mientras este hombre está hablando y predicando la palabra, aleluya, predicando la verdad, predicando la esperanza, que se llama Cristo, aleluya, la Biblia dice que alargó el sermón, por cuanto había de salir al día siguiente, la Biblia dice, aleluya, que había un joven sentado en la ventana, en el aposento alto, en el tercer piso, donde Pablo disertaba la palabra, mientras Pablo está hablando de la grandeza de Jesucristo, oh, gloria a Dios, el sueldo empezó a vencer a este joven, este joven se empezó a tambalear, este joven, aleluya, ya no sabía dónde estaba, de manera, hermano, aleluya, que mientras Pablo está predicando, el muchacho se está durmiendo, oh, gloria a Dios, y dice la Biblia, alabanza al que vive, aleluya, que rendido del sueño, cayó del tercer piso, y fue levantado, muerto, gloria, en nombre del Señor, aleluya, yo vengo a hablarle a alguien de parte de Dios, y vengo a decirte que Cristo tiene poder, vengo a decirte que Cristo es la solución, vengo a decirte que fuera de Dios no hay nada, Dios mío, oh, gloria, alguien que alabia a Dios, por favor, vengo a decirte que Cristo no es todo, anda Dios amado, si has probado muchas cosas, prueba a Cristo, aleluya, y jamás tendrás sed de probar otra cosa, alguien que grite gloria, por favor, a su nombre, me dieron por muerto, pero sigo vivo, dígale a alguien, me dieron por muerto, pero sigo vivo, aleluya, yo vengo a hablarle bajo revelación, a gente que están aquí, que en momentos determinados, gloria a Dios, la depresión, aleluya, se quiso apoderar de él, se quiso apoderar de ella, oh, gloria, en nombre del Señor, el menosprecio, aleluya, se quiso apoderar de él, se quiso apoderar de ella, pero en ese específico momento, fue donde Jesucristo llegó a tu encuentro, por eso tú le das gloria, por eso tú estás aquí, por eso tú te congregas, por eso tú predicas que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo viene, que se levantó de entre los muertos, oh, gloria, en nombre del Señor, la Biblia especifica que cuando aquel muchacho cayó muerto, aleluya, lo levantaron muerto, la Biblia dice literalmente que lo levantaron muerto, aleluya, y a Pablo, gloria, en nombre del Señor, cortó el mensaje, y descendió, aleluya, del tercer piso, mi almadora Dios, y cuando él ve el muchacho muerto, como estaba joven ahí, aleluya, yo me imagino que todo lo que estaba, dijeron, se durmió por dormir longa, oh, gloria a Dios, se durmió por no prestar atención a la palabra, mi almadora, aleluya, pero sorprende, sabe que le dijo Pablo, no se alarmeis, porque está vivo, mi almadora, anda Dios amado, Espíritu de Dios, que es lo que te estoy diciendo, aleluya, que estamos llamados para llamar, las cosas que no son, como si fueran, mi almadora, aleluya, yo no sé lo que ha dicho el diablo de los moncillos, yo no sé si ha dicho que no hay vida, mi almadora, yo vengo a decirle al diablo que aquí, se levantarán, hombres y mujeres, de Dios, para servirle, al Dios del cielo, alguien que grite gloria, por favor, santa, oh, gloria a nombre del Señor, amada Dios amado, Espíritu de Dios, alguien que grite gloria, por favor, anda Dios mío, yo no sé, aleluya, si el enemigo está apotando aquí, ay, 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 yo no sé si está apotando aquí, para que tú te descarries, pero ahora que queda fuego, ahora que queda evangelio, mi almadora, anda Dios mío, vengo a hablarle a gente, de parte de Dios, aleluya, que el enemigo dijo, me lo llevo en diciembre, en diciembre lo voy a desenfocar, del propósito, y del plan de Dios, aleluya, pero se levantó un remanente, y dijo, yo no dependo de un mes, yo dependo de Cristo, mi almadora, aquí hay gente, que el mes de diciembre, lo comparan con agosto, con enero, ay, 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 pero que es esto Dios, alguien que grite gloria, por favor, que no se oye, anda, anda Dios mío, padre, alguien que grite gloria, alguien que alabe a Dios, y cuando Pablo da el muchacho muerto, la Biblia dice, que pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, a su nombre, aleluya, si usted ver a ver muerto, muerte usted va a ver, a su nombre, si usted ver a ver fracaso, fracaso, usted va a ver, mi almadora, mi almadora, al nombre del Señor, pero el que está en Cristo, aleluya, aunque lo haya perdido todo, dice, todavía me queda Dios, aleluya, porque Dios, es el dueño, de su vida, Pablo, dijo, en un momento, aleluya, que ya no vivía él, sino que Cristo, era el que vivía en él, que es lo que te estoy diciendo, cuando Pablo, ve el muchacho muerto, en el suelo, dijo, no se alarmé, porque está vivo, sabe por qué, él dijo esto, porque ya él había dicho, aleluya, ya yo no vivo yo, escrito que, ay Dios mío, padre que vive en mí, mi almadora, sabe que pasó, que Pablo, cuando vio a este muchacho, en el suelo, la Biblia dice, que se le subió encima, anda Dios amado, Espíritu de Dios, y el muchacho, recobró vida, no fue Pablo, que se le subió, fue la gloria, que cargaba Pablo, mi almadora, alguien que grite, gloria, por favor, aleluya, porque ya no vivía él, era el Cristo, que vivía en él, alguien que daba, la gloria, por favor, anda Dios amado, Espíritu de Dios, anda Dios mío, alguien que grite, gloria, por favor, cuando nos vamos, al libro, de Marcos, capítulo 5, a la altura, del verso 21, nos encontramos, con una historia, poderosa, la Biblia, especifica, que se levantó, un principal, de la sinagoga, llamado Jairo, mi almadora, por cuanto su hija, estaba enferma, aleluya, y él fue, en busca, de Jesús, porque él entendía, aleluya, que el único, que podía levantar su hija, de la cama, donde estaba, era Cristo, era el maestro, mi almadora, el nombre del Señor, pero algo pasó, la Biblia dice, que cuando Jairo, se va en busca, del maestro, en el verso 21, del capítulo 5, del libro de Marcos, alamado sea Dios, la Biblia dice, que empezó, a buscar a Jesús, se encontró, con Jesús, mi almadora, aleluya, pero sabe, que pasó, que mientras Jesús, empieza a caminar, hacia la casa de Jairo, algo pasó, diga conmigo, algo pasó, aleluya, gloria, en nombre del Señor, la Biblia dice, que Dios, el Señor Jesucristo, empezó a consolar a Jairo, de tal manera, que le dijo una palabra, la niña, no está muerta, ella vive, oh gloria, ella solamente, está durmiendo, mi almadora Dios, que fue lo que Pablo, le dijo, a los que vieron, a Eutico muerto, él le dijo, no se alarme, y está vivo, mi almadora, porque, porque en tu peor momento, en tu peor dificultad, oh gloria a Dios, sabe, que hace Jesús, él viene y te consuela, él viene y te da esperanza, aunque el mundo, se te esté yendo abajo, mi almadora, aunque no haya esperanza, aunque no haya solución, él te dice, está en paz, porque todavía hay esperanza, mi almadora Dios, a su nombre, y sabe que, cuando Jesús, le dice esta palabra, que va a la casa de Jairo, la niña, está agonizando, a punto de morir, pero cuando Jesús, llega al territorio, los parientes, y los familiares de Jairo, salen al encuentro, y le dicen, ya no hay esperanza, ya no hay solución, porque la muchacha, se murió, mi almadora, anda Dios amado, yo no sé, que fue lo que el enemigo, te ministró, aleluya, yo no sé, si la muerte, visitó tu casa, yo no sé, aleluya, en quien, tú has puesto tu esperanza, mi almadora, aleluya, pero una cosa, es lo que dice el hombre, y otra cosa, es la que dice Dios, aleluya, los hombres dijeron, la muchacha se murió, mi almadora, Jesús dijo, ella solamente, está durmiendo, mi almadora, anda Dios amado, vengo a decirle a alguien, en este día, te dieron por muerto, pero todavía, tú estás vivo, mi almadora, anda Dios amado, mi almadora, cordero, aleluya, cuando usted lee, usted se va, al versículo 41, usted se da cuenta, que cuando Jesús entra a la casa, aleluya, le dice a la jovencita, Talita Cumi, que esa, niña, a ti te digo, levántate, que es lo que te estoy diciendo, que lo que dijo el diablo, no se cumplió, se cumplió lo que dijo Dios, anda Dios mío, y lo que dijo Dios, se cumplirá, en tu vida, aunque el diablo, no quiera, alguien que grite gloria, por favor, aleluya, fue que Dios dijo, que contigo, anda Dios mío, lo iba a hacer, tu matrimonio, lo iba a restaurar, tu ministerio, lo iba a levantar, tu casa, anda Dios mío, no será igual, anda Dios mío, padre, anda, alguien que grite gloria, por favor, que no se oye, anda Dios mío, escucho la voz de Dios, que le dice a alguien, en este día, Talita Cumi, a ti te digo, levántate, 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 alguien que grite gloria, por favor, anda Dios mío, levántate, levántate, que tú no estás muerta, levántate, que tú no estás muerto, anda Dios mío, todavía hay esperanza, alguien que grite gloria, anda Dios mío, anda Dios amado, mi alma te adora, cordero, aleluya, alabado sea Dios, aquella deuda, aleluya, tú no encuentras, qué hacer con esa deuda, oh gloria, Dios te dijo, ay Dios mío, padre, aleluya, aquella deuda, tú la vas a dar, mi alma adora Dios, que en tu casa, no hay nada para comer, Dios te dice, yo soy el que suplo, ay Dios mío, padre, anda Dios mío, Él es quien contesta, las peticiones, del corazón del hombre, así te dice Dios sierva, deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón, y Él concederá las peticiones de tu corazón, me revela a Dios que son muchas cosas las que le has pedido a Dios, aleluya, mi almadora, pero en un específico lugar de tu vida, ahí Dios quiere que Dios se meta, anda Dios mío, padre, Él te dice en esta hora, si te deleita, me meto a tu casa, anda Dios mío, si te deleita, me meto a tu vida, anda Dios amado, y lo que el diablo, pensaba que no se iba a romper, se romperá, en el nombre, de Jesús, alguien que grite gloria, por favor, en este día, anda Dios amado, Espíritu de Dios, si el diablo gritó muerte, yo vine a gritar vida, mi almadora, anda Dios amado, alguien que la levante y grite gloria, por favor, sal, gloria a Dios, alguien que adore a Dios, por favor, que sé tu Dios, donde está la iglesia que grita gloria conmigo, porque que Jesús, lo que Él dijo que Él iba a levantar, Él lo levanta varón, lo que Jesús dijo que iba a levantar, Él no lo deja en el suelo, lo que Jesús dijo que Él iba a restaurar, Él lo restaura, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, a su nombre, y aquí hay gente que tienen muchas promesas, de parte de Dios, aquí hay gente que Dios le ha hablado, aquí hay gente que no son cristianos, gloria a Dios, que se le ha predicado, aleluya, y se le ha hablado de parte de Dios, anda Dios mío Padre, yo vengo a decirte en esta hora, aleluya, que aunque no estén en el Evangelio, sirviéndole a Dios, la palabra que Dios te dio, se va a cumplir por encima del diablo, en el nombre de Jesús, aleluya, el enemigo dijo, que te iba a profundizar, en el mundo, en la idolatría, en la droga, en la buca, anda Dios mío, en la mentira, en el chisme, y almadora, yo vengo a decirte que Dios, te va a profundizar, pero en su presencia, me dieron por muerto, pero sigo vivo, usted ha escuchado historias, de muchas personas, que están en intensivo, a punto de morir, aleluya, están hospitalizados, y ya no hay esperanza, de repente, llaman a los familiares, que prepara la casa, y prepara la caja, porque el que está interno, no va, a soportar, y morirá, de repente, usted escucha, aleluya, que el que dieron por muerto, está en la casa, comiendo arroz con habichuelas, mi almadora, anda Dios amado, así se va a meter Dios, en la vida de muchos, de los que están aquí, mi almadora, aleluya, que quizá dijeron, que ya tú no servías, que tú no tenías esperanza, que tú no tenías llamado, que tú no tenías ministerio, alamándose a Dios, aleluya, que el diablo te iba a matar, mi almadora, anda Dios amado, espíritu de Dios, yo vengo a decirte, aleluya, que Dios va a decir, que él peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, mi almadora, si tú le sirves a Dios, no te preocupes, que él va a pelear por ti, oh gloria a Dios, y aún con aquel, que él tiene propósito, aunque no le esté sirviendo a Dios, anda Dios mío, padre, el salmista dijo, que de Jehová, en la tierra, hizo plenitud, el mundo, y lo que en él ha visto, mi almadora, que lo que te estoy diciendo, que aunque Satanás, sea el príncipe, de este siglo, Jehová es el dueño, mi almadora, oh gloria a Dios, y el propósito de Dios, se cumplirá, por encima, del diablo, y lo demonio, alguien que grite gloria, que no se oye, santa, oh gloria en nombre del Señor, oh gloria a Dios, aleluya, mi almadora, aleluya, que tú no eres de Dios, que tú no le sirves a Dios, yo te voy a decir algo, mi almadora, aleluya, lo que tú no puedes ver, Dios lo ve, de Jehová, en la tierra, y su plenitud, el mundo, y lo que en él habitan, mi almadora, al nombre del Señor, Satanás no ha creado gente, a su nombre, aleluya, el Señor es nuestro creador, la Biblia dice, que si confesamos, con nuestra boca, y creemos en nuestro corazón, que Jesucristo es el Señor, aleluya, será salvo, todo aquel, que no tiene a Cristo, mi almadora de Dios, todo, ha sido creado por Dios, pero hay un libre albedrío, en el hombre, que decide, servirle, a Dios, o servirle a Satanás, mi almadora, pero aunque tú tomes la decisión, de servirle a Satanás, todo sigue siendo de Dios, aleluya, lo único es que te espera, una grande, expectación de juicio, por la decisión que tú has tomado, mi almadora, oh gloria, porque Dios, dice la Biblia, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos, procedan al arrepentimiento, mi almadora, anda Dios amado, Espíritu de Dios, que es lo que te estoy diciendo, él no quiere que tú te pierdas, porque él es tu creador, pero hay una decisión en ti, servirle a él, o servirle al diablo, mi almadora, se lo voy a decir claro, para que me entiendas, anda Dios amado, Espíritu de Dios, el Señor ha venido, para levantarte hoy, el Señor ha venido, para restaurarte hoy, el Señor ha venido, para darte una esperanza hoy, no es mañana, es hoy, te dice Dios, lo que se murió, va a resucitar, alguien que dé y grite, gloria por favor, cuando Dios tiene propósito, con un hombre, aunque el diablo lo mate, Dios lo resucita, a su nombre, para que el propósito de Dios, se cumpla en ese hombre, y en esa mujer, aleluya, usted ha escuchado, muchos testimonios, de hombres, aleluya, que se murieron, o Satanás lo mató, y armadora, porque le estaban sirviendo a Él, a su nombre, gloria, pero en la infinita, misericordia de Dios, Dios lo levantó nuevamente, porque había un propósito, gracias Espíritu Santo, pero hay un problema, que el propósito, de Dios, para estos últimos tiempos, ya se está acortando, pregúntame por qué, porque su venida, está a la puerta, mi armadora, y si usted se queda, esperando el propósito, de Dios en su vida, probablemente, se vaya sin el propósito, al infierno, a gloria, por eso Cristo, te dice en esta hora, ven hoy, porque mañana, puede ser demasiado tarde, amigo que me escucha, alguien que grite gloria, por favor, que no se oye, anda Dios amado, Espíritu de Dios, aleluya, vengo a decirte en esta hora, aleluya, que lo que se murió, va a resucitar, grite conmigo, me dieron por muerto, pero sigo vivo, aquí hay gente, que son cristianos, que cuando estaban en el mundo, decían, mira el drogadicto, mira el tecato, mira la prostituta, a su nombre gloria, aleluya, mira el ladrón, a su nombre, en ese hombre, no se puede creer, no se puede confiar, porque, porque usted no tenía Cristo, pero desde aquel momento, que usted le entregó su vida al Señor, sabe que pasó, que lo que no creían, empiezan a creer, aleluya, porque ya no vive usted, es Cristo que vive en usted, aleluya, y lo que ahora usted vive, usted lo vive por fe, en el Hijo de Dios, el cual lo amó, y se entregó por usted, oh gloria, alguien que alabe a Dios, por favor, aleluya, Pablo dijo, lo que yo quiero hacer, yo no hago, más hago lo que no quiero hacer, mi almador, el diablo quiere, que tú sigas haciendo, lo que tú quieres, para seguirte señalando, para decirte, gloria a Dios, yo sabía, aleluya, que ese no cambiaba, yo sabía, que ese no se levantaba, pero Pablo dijo, lo que yo quiero hacer, no hago, yo hago lo que no quiero, mi almadora, aleluya, porque la carne, te lleva al pecado, la carne te lleva a pecar, la carne te aparta de Dios, la carne, mi almadora, oh gloria en nombre del Señor, te aparta de la presencia de Dios, mi almadora, el cordero, porque hay una lucha constante, entre la carne, y el espíritu, pero algo si pasa, que el espíritu dice, no vamos para arriba, aunque la carne dice, no vamos para abajo, pero el espíritu santo, sigue diciendo, no vamos para arriba, no vamos para arriba, no vamos para arriba, porque él está dispuesto, él está dispuesto, a levantarte, Jesús dijo, la carne es débil, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, alguien que grite gloria, por favor, oh gloria a Dios, anda Dios amado, aquí hay gente, aleluya, que están sintiendo, la debilidad del diablo, anda Dios amado, la carne, lo quiere vencer, pero hay una fuerza, aleluya, que le dice, no te detengas, no desmayes, no te descarríes, no te vayas al mundo, a ti fue yo, que ya te llamé, mi almadora, Dios, anda Dios amado, aleluya, no cambia esta salvación, por nada, aleluya, no cambia esa corona, mi almadora, al que vaya, que grite gloria, no cambia esa corona, no la cambia, mi almadora, Dios, aleluya, dile al mundo, para el mundo, yo no voy, para el mundo, yo no voy, para el mundo, yo no voy, yo no voy a caer en pecado, aleluya, de donde Dios me levantó, yo no vuelvo a caer, aleluya, lo que yo era antes, yo no lo vuelvo a hacer, porque Cristo me cambió, alguien que grite gloria, por favor, anda Dios amado, espíritu de Dios, alguien que al alavante, grite gloria, diga conmigo, me dieron por muerto, pero sigo vivo, el Señor tiene, un lugar, un lugar, reservado, para cada uno de nosotros, y ese lugar, que Dios tiene, reservado para usted, Satanás no quiere, que usted lo ocupe, mientras usted, esté en la tierra, usted va a tener, batalla, usted va a tener, persecuciones, mi alma adora a Dios, porque ese lugar, Satanás, se lo quiere robar, esa corona, Satanás, se la quiere robar, mi alma adora, en nombre del Señor, aleluya, alabados y a Dios, pero la Biblia dice, que cielo y tierra, pasará, pero su palabra, no pasará, mi alma adora, en nombre del Señor, y aquí hay gente, que tiene muchas palabras, de parte de Dios, alabados y a Dios, y una de ellas, es que no vamos, a retroceder, una de ellas, es que no vamos, a desmayar, una de ellas, mi almadora, aleluya, es que el diablo, no me va a vencer, la tentación, no me va a vencer, mi almadora, anda Dios amado, lo que Dios me prometió, se va a cumplir, mi almadora Dios, pasará todo, se acabará todo, pero la palabra de Dios, permanecerá para siempre, alguien que grite gloria, por favor, en este día, alguien que haga la gloria, yendo de camino, al libro de Juan, capítulo 11, la Biblia dice, que allá habían dos mujeres, Marta y María, y su hermano, llamado Lázaro, Lázaro, había muerto, había enfermado, de muerte, ay Dios mío, a su nombre, hay gente, escuche bien, que ellos piensan, que están sanos, varón, pero están enfermos, a su nombre, enfermos, 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 por la idolatría, enfermos, porque han puesto, otra cosa, en lugar de Dios, a su nombre, y Jehová dice, que él no comparte, su gloria, con nadie, y hay gente, que se está robando, la gloria de Dios, por dársela, un muñeco, por dársela, un cuadro, mi almadora, anda Dios amado, Espíritu de Dios, aleluya, anda Dios amado, él dice, que su gloria, él no la comparte, con nadie, mi almadora, el nombre del Señor, a ti te conviene, adorar al Dios, que te creó, a ti te conviene, adorar al Dios, que te llamó, a ti te conviene, adorar a Jehová, de los ejércitos, el que creó, el cielo, el que creó, la tierra, el que te creó, a ti también, y Lázaro enfermo, a su nombre, gloria, cuando Lázaro enferma, Marta y María, sabiendo, que no había, otra solución, en el lugar, mandaron a buscar, a Jesús, oh gloria a Dios, Marta y María, sabían, que en Jesús, había poder, pero hay otros, aleluya, que no han conocido, a Jesús, y en su persecución, y en su desespero, ahí es que lo llaman, mi alma, adora el nombre del Señor, yo vengo a decirte, que mejor, que tú lo tengas, en tu casa, clamándole, a Él, mi alma, te bendice Dios, y dice la palabra, que mandaron, a buscar a Jesús, cuando mandan, a buscar a Jesús, la Biblia, especifica, que cuando le dicen, Lázaro, está enfermo, a punto de morir, sabe, que pasó, Jesús, puede entender, que Lázaro, no solamente, estaba enfermo, aleluya, sino, que en unos, en unos minutos, en un momento, estaría muerto, a su nombre, gloria, por eso, cuando Él, se va, mi almadora, al lugar, donde está Lázaro, dice la Biblia, en el, en el verso, 14, que Jesús, pudo entender, que Lázaro, estaba muerto, mi almadora Dios, y le dijo a sus discípulos, que lo seguían, Lázaro, ha muerto, mi almadora, al nombre del Señor, aleluya, pero, cuando Jesús, llega al territorio, sabe que, la Biblia dice, que cuando Jesús, llegó, Lázaro, no solamente, había muerto, sino, que tenía, cuatro días, de sepultado, mi almadora Dios, aleluya, anda Dios amado, Espíritu Santo, mi almadora, el nombre del Señor, aleluya, porque, el lugar, donde Lázaro estaba, y el lugar, donde estaba Jesús, estaba muy distanciado, aleluya, y Jesús, se tardó, cuatro días, para llegar al lugar, cuando llega al lugar, Lázaro, no solamente, está muerto, sino, que dice la palabra, que estaba sepultado, diga conmigo, lo dieron por muerto, pero estaba vivo, Espíritu Santo, mi alma te adora, Dios amado, aleluya, cuando él llega al territorio, Marta sale a su encuentro, y le dice, Señor, si tú hubieses, estado aquí, mi hermano, no habría muerto, aleluya, porque Marta sabía, que Jesús, que Jesús, había algo sobrenatural, en Jesús, había algo, aleluya, que hacía, resucitar los muertos, mi alma adora, alabado sea Dios, la Biblia dice, aleluya, que Jesús, le dijo a Marta, aleluya, sabe que, Lázaro, resucitará, ella le dice, yo sé que resucitará, en el día postrero, Jesús le dice, en el verso 25, aleluya, que yo soy, la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, oh gloria, alguien que grite, la gloria de Dios, por favor, en este día, alabado sea Dios, aleluya, Jesús le dice, tú crees esto, ella le dice, yo creo que tú eres, el enviado de Dios, gracias Señor, cuando su otra hermana, escucha que Jesús, está en el lugar, también sale, al encuentro de Jesús, y le dice, la misma palabra, que le dijo Marta, si tú hubieses, estado aquí, no habría muerto, mi hermano, mi alma adora a Dios, Jesús vino a levantar, a alguien en este día, gracias Espíritu Santo, mi alma te adora, Dios eterno, mi alma te bendice, Dios amado, cuando María llega, donde está Jesús, la Biblia dice, que llegó llorando, Jesús al verla, tiene compasión de ella, y le dice, donde pusieron el muerto, ay Dios mío Padre, alguien que grite, gloria por favor, aleluya, donde lo pusieron, aleluya, gloria a Dios, el Señor te dice, en este día, donde lo pusiste, ay Dios mío Padre, alabado sea Dios, aquí hay gente, que se le murió, el ministerio, y Jesús le está preguntando, donde fue, que lo pusiste, mi alma adora, anda Dios amado, oh gloria, en nombre del Señor, aquí hay gente, que se le murió, el talento que tenía, el Señor te dice, donde fue, que lo pusiste, donde lo enterraste, alabado sea Dios, yo estoy dispuesto, a desenterrarlo, yo estoy dispuesto, a levantarlo, alabado sea Dios, anda Dios amado, la palabra, especifica, que Jesús se fue, donde habían, puesto el muerto, donde lo habían sepultado, la Biblia dice, que lo habían enterrado, en una cueva, lo habían tapado, con una piedra, alabado sea el nombre del Señor, aquel hombre, ya hería, aquel hombre tenía, cuatro días de muerto, aquel hombre, nadie soportaba, el mal olor, alabado sea Dios, porque ya estaba muerto, el hombre estaba sepultado, alabado sea Dios, los que están aquí, me pueden entender, que una persona, después de cuatro días de muerto, ya usted sabe, el olor que tiene, alabado sea Dios, usted no quiere pasar por ahí, alabado sea Dios, aleluya, hay gente que se ha muerto por ahí, y sabe por qué lo han encontrado, por el mal olor, alabado sea Dios, estaba Lázaro, hediendo, Lázaro ya nadie lo soportaba, alabado sea el nombre del Señor, pero estaba sepultado, estaba con una piedra en el frente, alabado sea Dios, así hay gente, me revela el Espíritu Santo, aleluya, que tienen una piedra encima, que el enemigo dijo, tú no te vas a levantar, contigo no, alabado sea Dios, Dios no lo va a hacer contigo, alabado sea el nombre del Señor, a ti te va a matar la juca, a ti te va a matar la droga, a ti te va a matar, armadora, anda Dios amado, yo vengo a gritarte vida, en este día, alabado sea Dios, aunque te dieron por muerto, aunque te dieron por muerto, tú vas a recobrar vida, y sabe que es lo bonito, que cuando Jesús llega a la tumba, gracias Señor, le dice, a los que estaban allí, quitad la piedra, a su nombre Gloria, en el verso 43, Jesús, clamando al Padre, clamó a gran voz, y dijo, Lázaro, ven, fuera, mi alma te bendice, Espíritu de Dios, gracias Dios amado, yo no sé cuánto han dudado, del poder de Dios, pero en los próximos días, tú vas a ver la gloria de Dios, que se va a meter en tu casa, yo veo gente adorando a Dios, en los próximos días, alabado sea Dios, la presencia de Dios, te va a visitar, anda Dios amado, porque Él te dice en esta hora, lo que se murió, va a recobrar vida, lo que no había esperanza, tendrá esperanza, mi alma adora, aleluya, los que no creían en ti, van a tener que creer, mi alma te adora Dios, me voy a meter en tu negocio, me voy a meter en tu casa, me voy a meter en tu matrimonio, mi alma adora, me voy a meter en tu finanza, mi alma te adora Cordero, gracias Espíritu Santo de Dios, me voy a meter en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, gracias Dios amado, lo voy a hacer de nuevo, te dice Dios, gracias Señor, póngase de pie, mi alma bendice al Cordero, agarre la mano de alguien, gracias Jesús, mi alma te bendice Dios, y levante una mano al cielo, gracias Señor amado, y escuchando esta palabra, yo le voy a cerrar, gracias Jesús, la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 30, gracias Señor, escucha esto con atención, Jesús hablando, dijo que había un hombre, que descendía, de Jerusalén, de Jerusalén, a Jericó, gracias Jesús, y este hombre, cuando descendía, de Jerusalén, a Jericó, cayó en manos, de ladrones, gracias Espíritu Santo, cuando el hombre, cae en manos, de ladrones, dice la Biblia, que le despojaron, de todo lo que tenía, lo dejaron sin nada, y más aún, dice que lo dejaron, como muerto, gracias Señor, cuando lo dejan, como muerto, el hombre no se puede levantar, el hombre no se vale, por sí solo, ay Dios mío Padre, el hombre, no encuentra que hacer, el hombre está moribundo, ya no hay esperanza, para aquel hombre, alabado sea Dios, pero en aquel específico, momento, pasaron dos hombres, por aquel lugar, ninguno de los dos hombres, se paró a socorrerlo, mi alma te adora, cordero, aleluya, cuando aquellos dos hombres, pasan, la Biblia dice, que el hombre, siguió en el suelo, pasó el primero, y el hombre, seguía en el suelo, pasó el segundo, y el hombre, seguía en el suelo, mi alma te adora, aleluya, pero en aquel, específico momento, quizás cuando aquel hombre, dijo, ya, no hay solución, ya no hay esperanza, ya no hay nada, ya no me levanto, alabado sea Dios, aquí me muero, sabe que pasó, dice la Biblia, que pasó por aquel lugar, un samaritano, cuando el samaritano, pasó por aquel lugar, la Biblia dice, que levantó al hombre, que estaba moribundo, curó sus heridas, le lavó sus heridas, mi alma adora Dios, pero algo llama mi atención, que Jesús, narrando, esta historia, alabado sea el nombre del Señor, dice, aquel hombre, era samaritano, Jesús dice, que era samaritano, porque los samaritanos, y los judíos, no se llevaban bien, mi almadora, por eso la mujer samaritana, en el libro de Juan, le dice al maestro, como tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana, que es lo que te estoy diciendo, alabado sea Dios, cuando los samaritanos, y los judíos, no se llevan entre sí, eso le dijo aquella mujer, pero aquel samaritano, alabado sea Dios, aunque no se llevaba bien, con los judíos, él dijo, yo lo voy a levantar, yo lo voy a restaurar, alabado sea Dios, levanta tu mano, que grita gloria, aleluya, yo soy tu esperanza, alabado sea Dios, yo te voy a curar, ¿sabe qué es lo que te estoy diciendo? alabado sea Dios, que hay gente, aleluya, con la cual tú no estás contando, que Dios lo va a poner a servirte, hay gente, alabado sea Dios, aleluya, que a ti quizás te aborrece, quizás a ti te odia, pero esa gente, Dios la va a levantar, Dios la va a detener, para que te levante, alabado sea Dios, y para que reconozca, que tú eres un propósito de Dios, tú eres un llamado de Dios, alabado sea Dios, tú eres alguien, que Dios restauró, que Dios llamó, anda Dios amado, espíritu de Dios, aquellos hombres, aquella gente, aquella descendencia, aleluya, no se llevaban bien, había choque, había amistad, aleluya, pero Dios, movió, el corazón, de aquel hombre a misericordia, así va Dios a mover el corazón de muchos, que te odian, que no quieren saber de ti, a misericordia, porque el diablo dijo, se muere, aleluya, Cristo dijo, le doy vida a mi armadora, te dieron por muerto, pero sigue vivo, te dieron por muerto, pero sigue vivo, aquel hombre lo dieron por muerto, aquel hombre lo dieron por muerto, quizás los dos primeros hombres que pasaron, dijeron, este se muere, para acá lo vamos a ayudar, este se muere, para acá lo vamos a levantar, este se muere, para acá lo vamos a curar, alabado sea Dios, pero Jesús dijo, aleluya, voy a mandar a un samaritano, alabado sea Dios, porque los que dijeron que se moría, tendrán que entender que yo le doy vida, alguien que grite gloria, por favor, en esta hora, gracias Espíritu Santo, te dieron por muerto, pero sigue vivo, 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 ay Dios mío, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Señor amado, te bendice Dios eterno, gracias Señor, ponte de pie, tú que estás sentado, gracias Señor, mi alma te bendice Dios, cierra tus ojos y levanta tu mano al cielo, yo no sé, cómo ha sido tu año, yo no sé cómo ha sido este 2022 para ti, yo no sé las persecuciones que has tenido, yo no sé, aleluya, quien te ha menospreciado, quien te ha menospreciado, quien te ha perseguido, yo no sé si la escasez visitó tu casa, yo no sé, alabado sea el Señor, si tú estabas a punto de quitarte la vida, yo no sé si en algún momento, tú pensaste, hasta coger un lazo y quitarte la vida, quizás, aleluya, envenenarte, e irte de este mundo, alabado sea Dios, yo no sé, aleluya, cuáles fueron tus pensamientos, yo no sé lo que tú querías hacer, alabado sea Dios, pero el Espíritu Santo me revela, que aquí hay gente, que Dios le levantó, de entre los muertos, porque ya, el enemigo estaba a punto de llevárselo, mi alma adora, alabado sea Dios, pero Dios le tendió a su mano, mi alma te adora cordero, aleluya, me revela Dios, que aquella mujer que está allá atrás, Dios le extendió la mano, mi alma adora, porque el diablo dijo, me la llevo, la mato, alabado sea Dios, pero Cristo dijo, le doy vida, la restauro, anda Dios amado, Espíritu de Dios, anda Dios de gloria, anda Espíritu Santo de Dios, alguien que le levante la mano, aquella mujer del poloche azul, mi alma te adora cordero, gracias Cordero amado, Espíritu Santo de Dios, alguien que grite gloria, por favor, en este día, alabado sea Dios, vengo a decirte, que una cosa fue lo que dijo el diablo, otra fue la que dijo Dios, aleluya, y Dios te dijo, que se iba a mudar en tu casa, anda Dios mío, lo que tú no veías, tú lo vas a ver, verás el cambio, verás la restauración, verás el cambio, verás la restauración, de Dios de Dios en tu casa, un rapa, papas o minaco, un lemba y anson, mi alma te adora Cordero, anda Dios eterno, mi alma te bendice Cordero, Gracias Señor amado Gracias Señor amado Gracias Señor amado Gracias Señor amado Hay una unción que se va a meter aquí Alabado sea Dios Una unción que se va a meter Y se va a llevar toda mortandad del diablo De armadora Alabado sea Dios Aleluya el Señor te dice Tú no vas a entrar al 2020 Ay Dios mío Padre Es que no Es que no, que no dice Dios No vas a entrar al 2023 Con esa mortandad encima De armadora Alabado sea Dios Anda Dios mío viene cambio Viene una restauración Lo que tú no has Ay Espíritu de Dios Lo que no has recibido Que Dios te prometió Prepárate 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 A Dios mío Padre Escucho la voz de Dios Que le dice a alguien aquí Prepárate Prepárate Arrabasayama Anda Dios amado Prepárate Mi armadora Anda Dios mío Padre Espíritu de Dios Prepárate Prepárate Anda Dios amado Espíritu Santo Mi armadora Anda Dios mío Esa mujer varón Que está vestida de amarillo Escucha la voz de Dios Que le dice Prepárate Mi armadora Porque estoy a punto De visitar tu casa Te dice Dios Anda Dios amado Espíritu Santo Oh gloria a Dios Estoy a punto Estoy a punto Estoy a punto Mi armadora Anda Dios mío Aunque el diablo Grito muerte Yo vine a gritar vida Anda Dios amado Ahí está la gloria de Dios Ahí está la gloria de Dios El Señor te dice Tendrás que testificar Lo que yo hice En tu casa Lo que yo hice En tu vida Mi armadora Urra papasomi Anda Dios amado Cordero amado Urra basanda Quima Urra basayama Kayama Anda Dios amado Alguien que la levante Para arriba Y grite gloria Anda Dios amado Espíritu de Dios Alguien que alabia Dios por favor Que Dios se está metiendo En este lugar Anda Dios mío Padre Anda Dios mío Padre Yo no sé Pero yo vine a celebrarle Culto a Jehová Yo vine a celebrarle Culto a Jehová Anda Dios mío Padre Yo vine a celebrarle Culto a Jehová Culto a Jehová Culto a Jehová Pastor Guillermo Yo vine A celebrarle Culto a Jehová Mi armadora Anda Dios amado Ahí está la gloria de Dios Anda Los papasomina Anda Dios amado Cordero Se está metiendo El judío aquí Mi armadora Urra papasom Anda Dios amado Cordero amado Ven tocando Ven tocando Ven tocando Ahí está 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 Anda Dios amado Estoy escuchando El león que ruge Estoy escuchando El león ruido Anda Dios mío Siento paso Agigantado aquí Mi armadora 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 Anda Dios amado Oh gloria a Dios Ahí está La gloria Ahí está La presencia Ahí está El poder Ahí está La unción Alguien que grite Gloria Por favor Y mirarte Yo te siento Yo te siento Ay Dios mío Padre Gracias Cordero Espíritu de Dios Varón a esa mujer Que me pase aquí Por favor Gracias Señor Espíritu Santo Mi alma te bendice Dios Mi alma te adora Yo quiero ver la iglesia Con la mano levantada Gracias Señor mío Mi alma te adora Guerrera pasa aquí Mi armadora Dios Gracias Señor Amado Te adora mi alma Cordero Gracias Señor Mío Gracias Espíritu De Dios Ay 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 Aquí hay gente Que la dieron Por muerto Gracias Señor Mío Pásenme la sierva Aquí varón Mi alma te adora Gracias Señor Eterno Anda Dios mío Mi alma te adora Dios amado Gracias Señor Señor eterno Mi alma te bendice Dios Yo quiero ver gente Que intercede aquí Gente que intercede Que se acerque Para acá adelante Mi alma te adora Cordero Gente que intercede Dios quiero ver aquí adelante Mi alma te adora Gracias Señor amado Aleluya Estamos a punto de ir Hermano Pero no nos podemos ir Sin que Dios haga Lo que vino a hacer aquí Gracias Dios amado Mi alma te adora Cordero Aleluya Vaya varón Pasa aquí mi alma Que Dios Te tiene un regalo Mi alma te adora Cordero Alguien que grite Gloria Que no se oye Anda Dios amado Dios eterno Pasen aquí Vengan acá los dos Mi alma adora Dios Gracias Dios amado Mi alma te bendice Dios Aleluya Dios quiere gritar fuerte En esta noche Aquí mi alma Te bendice Cordero Anda Dios amado Mi alma te adora Anda Dios mío Por cuanto ha vencido Te dice Dios Anda Dios amado Gracias Cordero eterno Anda Dios mío Dios eterno Mi alma te bendice En el nombre de Jesús Por cuanto ha vencido Te dice Dios Anda Dios mío Yo voy A restaurar Lo que un día El diablo Quiso derribar Anda Dios mío Padre Y tú vas a testificar Gloria a Dios Que la gloria de Dios Te tocó Que la gloria de Dios Se metió en tu vida Que la gloria de Dios Empezó a romper cadenas Que lo que era imposible Dios lo hizo posible Anda Dios mío Ahí está la gloria de Dios Ahí está el Espíritu Santo De Dios Confirmándote Mi alma adora Ahí está la gloria Ahí está la gloria Anda Dios mío Dios te dice Prepárate Porque pongo aceite En tu boca Lufacanda Retopo semi Pongo aceite En tu boca Mi alma adora Anda Dios mío Padre Anda Dios mío Ya no declarará muerte Declarará vida Declarará vida Anda Dios amado El diablo Se metió en problemas Se metió en problemas contigo Gloria a Dios Aleluya Esa muerte Que te quería azotar Esa muerte Que se quería azotar Se queda en el 2022 Se va Anda Dios mío Se va 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 Padre En el nombre de Jesús Nombre de Jesús Espíritu Anda Dios amado El Señor te dice Retén lo que tienes Retén lo que tienes Para que nadie robe tu corona Anda Dios amado Te quiero más En intimidad Más En oración Más En clamor Porque yo me voy a empezar A glorificar en tu vida Y lo que me has pedido Tus ojos lo van a ver Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano arriba Que el Señor te entrega hoy Aleluya Lo que por mucho tiempo Le has pedido El Señor te confirma hoy Que tu oración No ha sido en vano Gracias Señor Lo que tú pensaste Que era imposible Para Dios hacerlo en tu casa Prepárate porque en los próximos días Verás la gloria de Dios Verás la unción de Dios Y rabasaya Verás la misma gloria de Dios Descender en tu casa Por cuanto has perseverado Y no le has dado parte al diablo Para que te lleve al mundo de nuevo El Señor te dice Lo que yo te prometo Yo lo cumpliré Yo lo cumpliré Prepárate Prepárate dice Dios Aleluya Porque aunque tu Principio Has sido pequeño Tu postrero estado Será muy grande Prepárate porque Dios te lleva Dios te lleva Dios te lleva Donde tú no te imaginas Te mando de ti oración Te mando de ti búsqueda No suerte la congregación No suerte tus hermanos Que Dios está Anda Dios mío Dios está probando tu corazón Gracias Señor Mi alma te adora Dios Gracias Jesús No suerte la congregación De ti olamo Tu mando de ti ame Te mando de ti ames Es..? No suerte… Jesús Suerte Uganda Shabbat 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 Será el tiempo Anda Dios mío Padre Mi alma te adora Cordero Donde se sabrá Espíritu Santo Si yo soy Jehová El Señor te dice Hay un tiempo de preparación Donde se sabrá Si yo soy Jehová Donde se sabrá Que yo no soy hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Gracias Señor Y escucho la voz de Dios muy fuerte Que me dice Aleluya Si no hay sometimiento Si no hay sometimiento Rompo esa cadena Espíritu Santo Si no hay sometimiento Yo rompo lo que te ata Mi alma te adora Cordero Anda Dios mío Alguien tiene que percibir Lo que estoy hablando aquí Anda Dios mío Padre Si no hay sometimiento Ese proceso va a doler Pero el proceso Traerá cambio Mi alma te adora Cordero Mi alma te adora Dios amado Anda Dios mío El Señor te dice Prepara tu casa Mi alma adora Prepara tu rodilla Prepara tu cuarto De intimidad Porque voy a gritar fuerte Lo que no se endereza Yo lo voy a enderezar Y lo que no se ha querido enderezar Yo lo voy a cortar Mi alma adora Anda Dios mío Padre No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Algo está pasando Los cielos están abriendo Gracias Señor Ahorita percibí El Espíritu de muerte Que se metió en este lugar Espíritu Santo Mi alma adora El Señor está mandando gente Al arrepentimiento Lo está llamando Así como el diablo Anda buscando gente A carta blanca Para matarlo Aleluya El Señor anda buscando gente A carta blanca Aleluya Para salvarlo Ay Espíritu de Dios Anda Dios amado Oh Gloria Así anda buscando el Señor gente A carta blanca Para restaurarlo Para limpiarlo ¿Sabe qué? Pero depende de ti Oh Gloria Alabado sea Dios Anda Dios amado Porque dice el Señor Se acabó el tiempo Del llanto Se acabó el tiempo Del sufrimiento Se acabó el tiempo Del dolor Alabado sea Dios Todo el tiempo No puede ser sufrimiento Todo el tiempo No puede ser lágrima Tu tiempo De darme la gloria Llegó De darme la gloria Llegó De poner mi nombre En alto llegó Anda Dios amado De glorificarme Llegó Ay Espíritu de Dios Gracias Señor Mi alma te bendice Jesús Yo quiero que el varón Que está ahí Me levante su mano arriba Allá Gracias Señor Levante su mano Arriba Amado Gracias Señor Hay una antorcha Encendida sobre ti Espíritu Santo Hay una humildad Que Dios ha puesto En ti Gracias Señor El enemigo Se ha querido Aprovechar de tu vida Se ha querido Burlar en ocasiones Gracias Señor Pero esa antorcha Que el Señor Ha puesto sobre ti Es una antorcha Alabado sea el Señor Para que tú entiendas Que sobre ti Está la luz de Cristo Mi alma te bendice Dios Y todo aquel Que te ha querido Menospreciar Que se ha querido Burlar de ti Aleluya En un momento Determinado Gloria al nombre Del Señor Los que hicieron Con burla Tendrán que hacerlo Con honra Mi almadora Porque el Señor Te dice Yo te honro En medio De lo que te persiguieron Yo te honro En medio De lo que te subestimaron Yo te honro En medio De lo que dijeron Aleluya Tú no tienes El potencial Dios te dice En esta hora Aleluya De lo que muchos Pensaron que se moría Recobrará vida Mi almadora Gracias Espíritu Santo De Dios Ahí está la unción De Dios Que te llena Que te toca Gracias Señor Hay una porción De la unción De Dios Que cae sobre ti Gracias Espíritu Santo Y el Señor Y el Señor Y el Señor te dice Me glorificaré En tu vida En tu casa En tu matrimonio Pero no olvides Darme la gloria No olvides Darme la gloria Gracias Señor Amado Porque yo hago Perfecto Lo que el enemigo Quiso Imperfeccionar Gracias Señor Amado Espíritu de Dios Hermanos Yo quiero que Los que no son Cristianos Pasen aquí Por favor Yo quiero orar Por los que no son Cristianos Pasen aquí Por favor No se vayan Sin esta oración No entren A un 2023 Sin la oración Del Padre Pasen aquí No tengan temor Pasen aquí Yo quiero orar Gracias Señor Amado Mi alma Te bendice Dios Todo el que no es Cristiano Pase aquí Gracias Espíritu Santo Levanten su mano Al cielo Por favor Levanten su mano Arriba Yo voy a orar Cierren sus ojos Gracias Señor Amado Espíritu Santo De Dios Dios mío A ti clamo En esta hora Tú que eres Rey de Reyes Señor de Señores Dios mío Tú eres el Dios Ante el cual Todas rodillas Se doblará Tú eres el Dios Aleluya Que quebranta los corazones Tú eres el Dios Que rompe las cadenas Tú eres el Dios Aleluya Anda Dios Amado Que hace posible Lo imposible Dios mío En esta hora Yo te pido Dios Que empieces A tratar Con estos corazones Empieza Dios Aleluya A tratar con esta mente Aleluya Me revela El Espíritu Santo Gloria a Dios Que hay corazones De ustedes Muy sufridos Gracias Señor Señor amado Corazones Que han sufrido mucho Aleluya Corazones Que han traicionado Gracias Señor El enemigo Se ha burlado De ustedes En muchas ocasiones El Señor Le dice En esta hora Esa burla Llegó hasta hoy Esa burla Llegó hasta hoy Esa burla Llegó hasta hoy Mi almadora Dios Gracias Cordero Amado Espíritu de Dios Anda Dios mío Yo quiero que la iglesia Empiece a aclamar Padre amado Empiece a romper Las cadenas En el nombre De Jesús Dios amado Tú eres el Dios Todopoderoso Tú eres el Dios Que hace posible Lo imposible Tú eres el Dios Que rompe las cadenas Tú eres el Dios Que quebranta Tú eres el Dios Aleluya Oh gloria En nombre del Señor Aleluya El Dios Que contesta El Dios Que responde El Dios Que restaura Yo te pido Que empieces A tocar estas vidas Empiece a tocar Dios Empiece a tocar Señor Empiece a tocar Estas vidas Dios amado Que no se vayan Igual Que no se vayan Como entraron Dios Que se vayan Transformadas Dios amado En el nombre De Jesús Que se vayan Transformadas Dios 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 amado Anda Dios Amado Yo resprendo El espíritu De muerte En el nombre De Jesús Echo fuera Todos los que No es de Dios En el nombre De Jesús Se va Se va Se va Se va Se va Todo lo que No es de Dios Lo que el enemigo Quiso traer a tu mente Cae por tierra En el nombre De Jesús Anda Dios Amado Ahora Rompe ahora Rompe ahora, rompe ahora Rompe ahora, rompe ahora Dios Rompe ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Quizás el enemigo La dio por muerta Pero Cristo le dice Ella sigue vivo diablo todavía Ella sigue viva todavía Gracias Señor Ponte de frente para acá Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración Señor Jesús En esta hora Vengo ante tu presencia Humillada Reconozco que soy pecadora Y me arrepiento De mi mal camino Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Nunca más Gracias Señor Levanta tu mano al cielo No repitas conmigo Yo voy a orar por ti Padre eterno Dios de gloria Tú que moras En las alturas de los cielos Dios Dios amado Tú eres Rey de Reyes Señor de señores Yo te pido que vengas Tocando La vida De esta joven Dios Dios Yo declaro Yo declaro Que desde hoy Su vida Es transformada Aleluya Porque lo que el Hijo del Hombre Cambia Lo cambia Al que el Hijo del Hombre Liberta Es libertado Padre por el poder De tu palabra Yo te pido Dios amado Que cambie su mente Su corazón Y que desde hoy Ella empiece a dar fruto Digno de arrepentimiento Dios Porque ella ha entendido Dios amado Que tú la estás llamando Y aunque el diablo Declaró muerte Tú viniste a decirle Que todavía hay vida Todavía hay esperanza Aunque su corazón Ha llorado El Señor te dice Tiempo de sonreír Gracias Señor amado Gracias Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien que le tome El nombre a ella Gloria al nombre del Señor Aleluya Gracias Señor amado Yo quiero que usted Levante su mano al cielo Ahí donde usted está Levante la alta Por favor Gloria al nombre Del Señor Espíritu Santo Gracias Padre eterno Bendice a los músicos En el nombre de Jesús Sigue poniendo Más unción Sobre ellos Dios mío Y que ellos puedan ver Tu propósito Cumplirse en su vida Que lo que tú Le has prometido Dios Aleluya Ellos puedan testificar Alabado sea Dios Que lo que tú Un día hablaste Lo cumpliste Que ellos puedan testificar Que tú eres real Padre amado Bendice su vida En el nombre de Jesús Padre amado Mire este remanente A los pastores Los líderes Que vinieron En representación De alguna iglesia Están en tus manos Dios amado No aceptamos Venganza Del enemigo En el nombre De Jesús Amén 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 Amén